Música Hace más de 20 años, en Toyota dimos el primer paso en la movilidad eléctrica para llegar a una sociedad sin emisiones. Hoy, además de seguir a la vanguardia del cambio con nuestros híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, pensamos en el mañana apostando por el hidrógeno. Porque sabemos que para seguir liderando la movilidad del futuro, siempre hay que ir más allá. Toyota. Let's go Beyond Zero. Maxi La Casa ha presentado su primera novela, En la línea de tu mano. La obra sigue la historia de Vicente Ortega, nacido en la posguerra y que emigra a Venezuela para trabajar en casa de los Coen. Allí se enamora de la hija pequeña de la familia, Ada. Mi mayor objetivo es que el público disfrute del libro y, por supuesto, sienta esa emoción de ese amor tan grande entre Vicente y Ada, las aventuras que va a recorrer Vicente, bueno, y un poco todo el libro en general. La autora ceutí, funcionaria de la ciudad y madre de dos niñas, había escrito varios cuentos y relatos, pero esta es su primera obra de larga extensión. Me siento muy bien porque al principio es verdad que no pensaba publicarla. Yo la acabé, la dejé a un lado y fue cuando me puse en el confinamiento con la segunda novela y digo, bueno, ¿y por qué no? Y entonces decidí ya que viera la luz. Maxi La Casa ha reconocido que desde niña era una aficionada a la lectura. También gracias al ejemplo de su padre, Ricardo La Casa. Bueno, yo siempre he visto a mi padre desde que era bien pequeñita, escribir, él ha trabajado en radio, en televisión, en prensa, y digamos que esa afición quizá nació de ahí, de mi padre. Al verlo escribir de chiquitita, pues yo lo imitaba. Y lo que empezaron siendo unos cuentos sin más importancia, pues ha acabado siendo una novela. En la línea de tu mano tiene 200 páginas y puede adquirirse en las librerías África Totem, Crispy Soul, así como en Amazon, tanto en papel como en formato electrónico.